Hola mis viajeros intrépidos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo una guía imprescindible para que pases migración sin estar sudando frío y sin tener miedo a aparecer en alerta aeropuerto. Así que ve por tu café y no te pierdas este vídeo. Espero que estés listo para sumergirte en este viaje lleno de consejos porque va a ser un vídeo largo pero sustancioso. Primer paso, debemos revisar los requisitos de ingreso al país al que vamos a visitar. Vamos a confirmar esa información porque no queremos quedarnos varados en la puerta de embarque o cuando ya estemos en el destino y que nos digan no, necesitabas X cosa para poder ingresar acá. Entonces no, no, no mis cielos, ya saben que la investigación es la reina de un viaje éxito. Entonces yo ya les hice un vídeo contándoles cómo confirmar los requisitos según su nacionalidad que se los voy a dejar en la cajita de descripción para que ustedes puedan darle clic y después de este vídeo vayan y lo miren, pero terminen de verlo para que sepan toda la información. Después de esto vamos al siguiente paso. Siguiente paso, alistar tu pasaporte. Yo ya te expliqué si tú eres colombiano cómo puedes sacar la cita para obtener tu pasaporte con el paso a paso y las mañitas que tiene la página. Tiene su ciencia, amigos, tiene su ciencia. Se las dejo aquí también en la cajita de descripción para que la puedan ver. Tenemos que tener claro qué visas necesitan. Si necesitamos una visa de tránsito, si es nuestro vuelo o los vuelos que estamos averiguando que nos sale mucho mejor, pues requieren alguna visa de tránsito. ¿Sí? Esto es súper importante, amigos, porque si no confirmamos esta información todo el viaje se nos va a volver un rollo completo. Lo siguiente que vas a hacer, imprescindible, obviamente, después de que confirmas todo, es comprar tu vuelo. Luego vas a preparar tu equipaje. El arte de empacar, ese es otro tema, porque realmente es todo un arte, porque tienes que jugar Tetris con tu propia ropa. Pero bueno, para eso les voy a hacer otro video explicando cómo empaco yo, porque yo nunca pago equipaje de bodega. Porque recuerden que menos es más, en algunos casos. Porque ustedes ya saben que acá decimos que más viajes menos es cosas, ¿no? Pero en el equipaje se aplica, porque estar cargando ese peso, ahí no. Luego confirma absolutamente todo, todo. Escúchame bien cuando te digo todo. Desde el seguro de viajes, porque sí, amigos, debemos viajar con seguro de viajes. Porque nos pasan cositas varias en los momentos que estamos fuera del país y no queremos que esto suceda. Luego vamos a hacer el check-in en la aerolínea. Recuerda que eso lo haces desde tu casa, en tu computador, con el código de la reserva que ya tienes previamente, y toda tu información, todo esto te lo envía tu aerolínea al correo electrónico que pusiste en el momento de la compra. Si alguna agencia lo hizo por ti, ellos te envían el código de reserva directo con la aerolínea. Y luego vamos que vamos, porque el tiempo vuela más rápido que el avión. Entonces vamos a llegar con tiempo al aeropuerto, porque no queremos, no queremos que después nos salgan con sorpresitas y que nos faltó algún documento, alguna cosa, y que no tengamos tiempo para hacerlo. Entonces ustedes ya saben, vayan con tiempo suficiente, no queremos malos instantes. Bueno, sin duda ese es un dulce sabor de victoria cuando tú ya pasas y sabes que estás a puertas de ese destino que tanto soy. Eso es pura paz mental. Mi psicólogo estaría orgulloso. Luego, vamos a buscar los controles de migración de salida de nuestro país. Vamos a decir, hola, soy un viajero hermoso que va a salir de su país. A comerse el mundo. Pero fuera de chiste, te van a preguntar cuando estás saliendo de tu país, motivo de tu visita, cuánto tiempo vas a durar y dónde te vas a hospedar. Usualmente, si tú respondes rápido a esas tres y estás seguro o segura, listo. Pico chao, te ponen sellito de salida y buen viaje. Después de pasar migración, que ya tienes tu sellito victorioso en el pasaporte, ya vamos a pasar los controles de seguridad. Debemos quitarnos todo. No me dirás, no todo. La ropa no, obviamente, solamente la chaqueta. En algunos aeropuertos te van a hacer quitar los zapatos. Así que lleva medidas que no estén rotas. Me tocó verlo, amigos, me tocó verlo. O sea, no crean que es chiste. Y después de esto, pues, vas a sacar tu computador, si es que llevas computador. Y lo vas a dejar en una bandeja aparte. En algunos lugares te hacen sacar los líquidos. Así que llévalos en una bolsita Ziploc o en un empaque transparente que no superen los 100 mililitros porque debemos cumplir esta regularidad de los aeropuertos y no te van a botar todo lo que lleves que no cumpla con ellos. Después que ya pasas, vas a buscar en las pantallas grandísimas que aparecen en los aeropuertos el número de tu vuelo o si tienes internet o wifi, lo puedes googlear y ahí te va a aparecer en qué puerta de embarque va a estar el avión en el que te vas. Obviamente puedes confirmarlo en las pantallas si es tu primera vez confirmando por internet y tienes dudas. Ya el siguiente paso es relajarte, tomarte un cafecito mientras llega tu momento para abordar, ya estar ahí tranquilo o tranquila y soñando con ese destino que quieres conocer. Cuando ya estás en el avión, ahí ya directamente a veces, en algunas ocasiones las aerolíneas te van a dar un formato que debes diligenciar con la información súper básica. Amigos, es súper básica, solamente vas a poner la dirección en la que te vas a quedar, cuánto dinero llevas, si necesitas declarar algo porque ustedes saben que siempre pasamos por aduanas. Nos lleven frutas, nos lleven carnes porque se van a meter en problemas, amigos. Se van a meter en problemas. Ya saben que aquí no vamos a salir ninguno en alerta a aeropuerto, ¿ok? Y ahora viene el momento que a mí me da más nervios. Uy, es que ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque a mí siempre me pasan a segunda revisión. O sea, yo puedo llevar todo, pero siempre me pasan a segunda revisión porque soy mujer colombiana y viajo. Pero bueno, después ustedes van a bajarse del avión y de una vez se van para migración. O sea, nada de que tengo chichina, que tengo que entrar al baño, nada. Ustedes sigan derecho porque migración se llena full mientras ustedes están en el baño. Entonces vayan directico, directico a migración. Después de migración van al baño. Entonces, pasas a migración. Te van a preguntar nuevamente motivo del viaje, dónde te vas a hospedar, cuántos días te vas a quedar. Te van a pedir que muestres el pasaje de salida, el requisito migratorio de cualquier país, el pasaje de salida desde ese país. Y pues en algunas ocasiones se ponen más exigentes, amigos. Por ejemplo, en México nos han pedido hasta que mostremos las tarjetas de crédito, que mostremos los dólares que llevamos. Bueno, una cantidad de requisitos que es mejor que ustedes confirmen. Ya saben que la investigación es la reina de todo. Y tú lleva todo impreso. Que la reserva del viaje, que la reserva del hotel, que tu itinerario, qué lugares vas a conocer, porque te van a preguntar qué lugares vas a conocer. Y tú, no, me voy, me voy para México, pero yo solo sé que voy a llegar a México. O sea, a ver, al menos tú tienes que saber qué vas a conocer. Obviamente, si tú no lo dices, el oficial de migración dice, este no viene de turismo porque hubiera investigado. Hubiera visto los videos de Kate, y sabría qué tendría que decir, pero no. Entonces, ya sabes, lleva todo súper listo. Bueno, mis viajeros, ha sido un placer compartirles toda esta información para que sea un momento de risas y aprendizaje. Recuerden que no importa qué tan caótico o cuántas veces nos pasen a segunda revisión, porque siempre habrá una historia que contar. Así que hasta la próxima aventura y que todos tus viajes estén llenos de risa. Eso sí, sin segundas revisiones, porque no, no queremos eso. Solo me pasa a mí, solo me pasa a mí. Y yo les enseño para que no les suceda. Así que ya saben, más viajes, menos excusas. ¡Chao, viajeros!